En esta hora tenemos información en vivo con nuestro compañero Gunter Rave desde La Molina. Gunter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Lo que estamos viendo en pantallas es la planta de la quinoa. Si ustedes solamente conocían a la quinoa así en los granitos, pues ahora les presentamos esta plantación de quinoa. Estamos en La Molina, en el INEA, el Instituto de Investigación Agraria. Y aquí se está cultivando quinoa por primera vez en esta parte de la costa de nuestro país. Recuerden que la quinoa actualmente solamente se produce en las zonas del altiplano. Perú y Bolivia comparten el cultivo de la quinoa y es esa zona donde se cultiva. Por primera vez en la historia de nuestro país se están llevando a cabo estos cultivos experimentales en el INEA de quinoa. Con el propósito de bajar los costos de producción de este cereal que ahora ha causado gran revuelo en el mundo. Todos lo piden, todos lo consumen y nos contaban que por ejemplo la producción del 2014 de quinoa ya toda está vendida al extranjero. Solamente en el Perú se consume el 40% de toda la producción que se va al extranjero. Así que es bueno recomendarles que compren quinoa. Pero la quinoa obviamente está elevadísima. Un ojo de la cara está a 20, 25 soles. Pero aquí en el INEA se está vendiendo a 10 y 12 soles el kilo. Mientras tanto vamos a presentarles qué es lo que ustedes pueden hacer a base de quinoa. Y no solamente del grano de la quinoa que ya conocemos, sino también se está utilizando ahora las hojas de la quinoa. Ustedes veían hace un instante estas flores de la quinoa, ¿no es cierto? Pero las hojas también se están utilizando. ¿Y para qué se utilizan las hojas de la quinoa y cuáles son las propiedades que tienen? Gracias al INEA la hoja de quinoa lo tienen todo el año acá en Lima. ¿Qué podemos hacer con la hoja? Podemos preparar por ejemplo la quinoa, la hoja de quinoa se está reemplazando acá como si fuera el arroz con pollo, ¿no? La tortilla con quinoa, el tamalito verde con hoja de quinoa, la sopa que es la lagua, el tallarín verde que se está utilizando también. Todo con hoja de la quinoa. ¿Cuáles son las propiedades de la hoja de la quinoa? Bueno, la hoja de la quinoa tiene mayores propiedades que la espinaca. El contenido de proteínas es mayor, el contenido de otros elementos químicos. Y más que nada su versatilidad porque es digestivo, ¿no? No es tanto como la espinaca que su digestión es más difícil. Le contábamos a los televidentes de Canal N que la quinoa se está vendiendo aquí en esta feria de productores agrarios, productores de quinoa, entre 12 y 10 soles el kilo. Es cierto, la quinoa blanca 10 soles, la de color 12 soles. Y aparte de eso que van a ver todas las maravillas que se hace con quinoa, los procesados, están acá agroindustriales y tenemos acá una pequeña mistura. Para que tengan una idea de dónde está ubicado el INEA, está frente a la puerta número 2 de la Universidad Agraria de La Molina. Al frente está el INEA y se está llevando acá esta feria. ¿Es desde hoy hasta cuándo? Es la feria, se está deshorrando jueves y viernes. Están todos invitados, como les digo, van a encontrar una serie de productos a bajo costo. Van a tener mistura porque está la señora Los Picarones, está lo que es las butifarras con hojas de quinoa. Esa es la maravilla que estamos haciendo. Acá ustedes podrán ver, tenemos un stand donde está el germoplasma del pulo. Ay, precisamente estamos acá con el ministro, nos hemos encontrado con el ministro un momentito de Agricultura. Señor ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Canal N. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Esta importancia, esta feria, ministro, es que está dando el alcance del pueblo a la quinoa, ¿no es cierto? Así es. Sí, y solamente para que tengan una idea, justo estamos acá mostrando, miren todas las variedades de quinoa. Esto es lo que se llama germoplasma, ¿no? Acá tenemos todos los genotipos de la quinoa y algunas variedades ya las estamos experimentando acá en esta estación. ¿Es posible cultivar quinoa en la costa? Claro, claro, y justamente acá tenemos dos variedades y eso se puede ver si la cámara tiene a bien ponchar la estación. Tenemos hasta casi cuatro toneladas por hectárea y esto va a permitir que aumente fuertemente la costa. Esta quinoa que está acá recién se va a cosechar. Así es, esto se debe estar cosechando en octubre, mediados de octubre, y en mediados de octubre, y justamente va a ser esta. Esta es la quinoa blanca. Salcedo, que es la que tiene mejor oportunidades comerciales, justamente, ¿no? Estamos acá en el... Claro, y la altiplano también es la que ha salido más homogénea y está dando mejores rendimientos. Entonces, en el proceso de adaptación se va probando con distintas y luego se selecciona las que rinden mejor. Ministro, las amas de casa dicen, voy al mercado, quiero comer quinoa, pero cuesta 25 soles el kilo, ministro. Bueno, inalcanzable realmente. Es, es bien alto y justamente la idea es que en la medida en que podamos aumentar la producción, sobre todo en la costa, vaya habiendo una tendencia de disminución de los precios. En el Perú, ¿cuánto de la quinoa que se produce, se consume para el Perú y cuánto se va al mercado de afuera? Bueno, aproximadamente 60% de la producción se va afuera y 40% que en el mercado... Debería ser al revés. Sí, todo depende también de los productores. Yo siempre me pongo al lado de los productores. Son productores muy pobres, en extrema pobreza, que antes, antes los limeños... Antes, antes justamente los limeños no le hacíamos caso a la quinoa. Ahora recién. Ahora la descubrimos y la queremos. ¿O sea, cuándo está esta feira, ministro? Esto hasta mañana y yo invito, invito acá a toda la gente a que venga a visitar a Linía. Miren, estamos dentro de Lima y miren el microclima lindo para la familia y pueden venir hasta mañana. Le agradecemos mucho, ministro. Muchísimas gracias. Bien, Carla, compañero de Canal N. Es un rincón, el rincón andino en el corazón de la Molina. Claro que sí. Ahora pueden apreciar que no solamente van a encontrar la quinoa en grano, ¿cuántas variedades de quinoas se están vendiendo acá? Bueno, acá tenemos el germoplasma de Puno, como le digo, alrededor de 1952 variedades nativas conserva de Linía, de las 3.000. Perfecto, y no solamente tienen eso, sino también tienen todos los derivados de la quinoa. Hay personas que están elaborando algunos postres, están preparando galletas, están preparando una infinidad de productos a base de la quinoa. Así que, por lo menos, vengan a conocer la quinoa y también a llevársela, porque están entre 12 soles la quinoa blanca y 10 soles, o perdón, al revés, 10 soles la quinoa blanca y 12 soles la quinoa de color. Que a propósito, usted me decía que la quinoa de color, la quinoa negra, esta de grano negro, es importante. Présteme su quinoa un momentito para mostrarla acá en cámaras. Me decía usted que esta quinoa de color negro es importante. Tiene contenido de antiocianina, antioxidante, o sea, son variedades que tienen... Es bueno para el estrés. Para el antidepresivo, exacto, porque contiene litio. La quinoa negra. La quinoa negra contiene litio, entonces ahora nosotros necesitamos estar tranquilos en la idea de consumir. Todos los que paramos estresados a comer quinoa negra. Exactamente. Y también tenemos la quinoa maría, que es otro compuesto. Esta quinoa se adapta a las condiciones de costa, o sea, a los suelos salitrosos. O sea, como la idea de línea, viene desarrollando una serie de investigaciones para mejorar el cultivo de la quinoa, desarrollar innovaciones tecnológicas. Quería mostrarle en este estrado, están acá los investigadores. Sí, a ver, acá están los... ...de Cusco y de Puno, quienes son los que han investigado durante muchos años para tener estos compuestos y las variedades mejoradas. ¿Qué variedades tenemos de quinoa acá? Tenemos diferentes compuestos realizados por pre-mejoramiento con el proyecto Bayo Verde. ¿Colores naturales de la quinoa o lo tiñen? El color es natural. Muchos pensarán que se tiñe, pues no, este color es naranja. Así ha nacido, sí, así ha nacido el color naranja. Amarillo, este es un amarillo un poco más oscuro. Este es púrpura. Y esta es la quinoa negra. Y la quinoa negra, en realidad es increíble, son 3.500 variedades de quinoa. Sí, podemos hablar de esa cantidad de ecotipos que hay a nivel de agricultores, ¿no? Pero variedades mejoradas, en línea tiene siete variedades mejoradas, entre granos de color blanco y de granos... ¿Y comemos en Lima solamente el blanco y la negra? La roja, la roja. Sí, pero de este de grano amarillo también sale la quinoa blanca. Cuando se pela, esta queda quinoa blanca, ¿no? Entonces tenemos esas variedades de cusco. Entonces, amigos de... Sí, acá hay una púrpura. Parachicha. Especialmente... Parachicha. Exacto, Parachicha. Aquí hay variedades, yo creo, de Cusco, Puno, Ayacucho, Fulín, donde se ha estado trabajando un proyecto de... Muchísimas gracias. Sí, reconoció a los productores... Sí, Carla, te escuchamos. Gunter, ¿podrías repetir la dirección exacta para todas las personas que están interesadas en ir a este pequeño punto andino, como lo ha dicho la representante del Ministerio de Agricultura? ¿En la dirección exacta y de qué hora, qué hora están en esta feria? Bueno, la feria se está desarrollando en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. La dirección es Avenida La Molina, 1981, la referencia frente a la Universidad Agraria. Frente a la puerta número 2 de la Universidad Agraria. Número 2, exactamente. La feria está desarrollando jueves y viernes de 6 a 11 de la... ¿La entrada es gratuita? La entrada gratuita, libre. Como les digo, acá va a haber una pequeña mistura. Van a estar agricultores semeristas, conservacionistas, agroexportadores, toda la cadena productiva de la quinoa. Están todos invitados a esta feria. Bien, Carla, esa es la información que tenemos desde La Molina con la quinoa. Buena noticia, por lo menos para las amas de casa. ¿Quieren comer quinoa? Vénganse acá a línea. El precio está a mitad de lo que está en el mercado. 10 soles y 12 soles el kilo. Más barata se va a encontrar entonces aquí la quinoa. Y además les van a dar algunas ideas para prepararla de manera bastante rica. Te dejamos, Gunter, desde La Molina. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con más información en N Noticias, edición del mediodía.